De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto, pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora, como debes de actuar en la casa del Dios vivo. Que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo. Hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo, ¿A qué compararé esta generación? ¿A quién se parecen? Juan es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus amigos y dicen, tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos canciones de duelo y no lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos.